Fuimos llamados para vivir En su palabra Los invito a abrir la palabra de Dios En el capítulo 15 del Evangelio de Marcos Terminando prácticamente el Evangelio y terminando la vida de Jesús Realmente el Evangelio de Marcos cuando abre dice el Evangelio de Jesucristo Si su vida termina, termina el Evangelio Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo La semana anterior habíamos dejado el relato de la cruz Con Cristo ya colgando, crucificado Habiendo sido burlado Donde ya los soldados se habían burlado de él Las autoridades judías, escribas, sacerdotes Se habían burlado de él Y por eso decíamos que ciertamente esto fue un instrumento de burla Y uno de los ladrones por lo menos también había expresado su burla De manera que el texto hoy lo que va a hacer es continuar la narración De lo que pasó aquel día en aquel lugar Y situarnos en el tiempo del día en que eso estaba ocurriendo Las primeras horas del día ya habían transcurrido Pilato lo enjuició en las primeras horas de la mañana Lo encontró inocente y eventualmente entonces hubo una procesión Que fue desde el lugar de la flagelación hasta el lugar de la crucifixión Ya fue clavado en la cruz, ya fue levantado Y ya fue burlado incluso Y ahora Marcos continúa su relato y nos deja ver dónde estamos Tanto con relación a su sufrimiento o pasión Como en el tiempo del día en que estamos Y él comienza diciendo Cuando llegó la hora sexta Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz Eloí, Eloí, levas abatani Que traducido significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían Mirad, a Elías llama Entonces uno corrió y empapó Empapó una esponja en vinagre Y poniéndosela en una caña le dio a beber diciendo Dejad Veamos si Elías viene a bajarle Y Jesús dando un fuerte grito expiró Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo Viendo el centurión que estaba frente a él La manera en que expiró Dijo En verdad Este hombre Era hijo de Dios Había también unas mujeres mirando de lejos Entre las que estaba María Magdalena María la madre de Jacobo El menor y de José y Salomé Las cuales cuando Jesús estaba en Galilea Le seguían y le servían Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén Y al atardecer Como era el día de la preparación Es decir la víspera del día de reposo Vino José de Arimatea Miembro prominente del concilio Que también esperaba el reino de Dios Y llenándose de valor Entró a donde estaba Pilato Y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió De que ya hubiera muerto Y llamando al centurión Le preguntó si ya estaba muerto Y comprobando esto por medio del centurión Le concedió el cuerpo A José Quien compró un lienzo de lino Y bajándole de la cruz La envolvió en el lienzo de lino Y le puso en un sepulcro Que había sido excavado en la roca E hizo rodar una piedra A la entrada del sepulcro Y María Magdalena Y María la Madre de José Miraban para saber Donde le ponían Padre una vez más Pausamos y oramos Y te pedimos Encarecidamente Que tú puedas abrir ahora El entendimiento Como con frecuencia te pedimos No nos cansaremos de pedirlo Porque hay algo aquí en el texto Que tú necesitas enseñarnos A cada uno de nosotros Yo no sé lo que es Porque puede variar De uno a otro Pero tu sabiduría Tu revelación Tu iluminación Es inagotable Ilumina al predicador Y guíalo Ayúdale a ver Aún mientras predica Aún mientras vuelve a leer Tu palabra Cosa que quizás Él todavía no ha podido Ver o aquilatar Pero ayuda al que escuche A que verdaderamente escuche Para que ciertamente Al volver a cantar En otra ocasión O la preciosa cruz Podamos entender mejor Que él la hizo preciosa En tu nombre Jesús Amén Ahí está Cristo Crucificado Burlado Como decíamos Ya juzgado Declarado Blasfemo Culpable Las horas del día Iban avanzando Y llegamos a las doce Del mediodía Esa era la hora sexta Porque los judíos Contaban las horas A partir de las seis De la mañana Y en ese momento Dice el texto Que se produce Una oscuridad Sobre toda la tierra Hasta la hora novena Que serían Las tres de la tarde Una oscuridad Que cubrió Toda la tierra Una oscuridad Que ellos no podían Explicar Una oscuridad Que otros han tratado De explicar Vía la pasada De un cometa Un eclipse solar Un eclipse de este tipo De aquel tipo Pero la realidad es Que en la cruz Está pasando En ese momento Está ocurriendo Algo real Que Dios Está tratando De transmitir Esto no es un accidente Esto no es una coincidencia Esto es un mensaje Esto es una lección Esto es una proclamación De algo Que está ocurriendo Mientras Cristo Colgaba De la cruz No podemos olvidar Que el pecado Siempre ha sido asociado Con las tinieblas Jesús describió El infierno El Hades Como un lugar De tinieblas Cristo se identificó Con la luz Yo soy la luz Del mundo La nueva Jerusalén No tendrá necesidad De sol Porque Dios mismo Será su luz De tal manera Que nosotros hablamos Del reino de las tinieblas Y el reino De la luz Ahora En este momento Entre doce del mediodía Y tres de la tarde Hay algo Que está ocurriendo Relacionado Al mundo De tinieblas Y es que Cuando Jesús Decide cargar Con los pecados De la humanidad Y pasar Por el juicio De Dios Y sufrir El juicio De Dios Sobre Sus espaldas Cuando ese juicio Llega Tenía que haber Una expresión Visual Del juicio Porque lo que aquí Está ocurriendo No es simbólico Es verdadero Es genuino Es real Y Cristo había venido Él declaró En un marco 10.45 Que él había venido A dar su vida En rescates Por muchos Había una deuda Moral Espiritual Pendiente Con Dios Que Adán Abrió Que Adán Abrió Y nadie había Podido pagar Y cuando alguien Decide Pagar esa deuda Va a tener Un costo Real Un costo Real y efectivo Y no simplemente Simbólico De manera que Jesús ahora No está en la cruz De una manera Ilustrativa O simbólica Él está ahí Pagando una deuda Y todo lo que es El pago de una deuda Conlleva Como ya dijimos A un costo Real Cuando Adán Fue creado Adán Escuchó a Dios Decir El día que peques Morirás Y Adán Pecó Y Adán En ese momento Muere espiritualmente Pero Dios No le quita La vida física Adán En ese momento Tiene misericordia De él Le extiende Su gracia Le deja vivir Novecientos y tantos años Pero el día que peques Morirás Y la deuda Ha quedado abierta Ahora Adán Por tanto Alguien tendrá que venir Y pagar La deuda Que tú Contrajiste conmigo No es una deuda Económica Es una deuda Moral Una deuda Espiritual Y hasta que Cristo Viniera Nadie había podido Pagar esa deuda Un hombre En bancarrota No puede Pagarme a mí Una deuda Y de esa misma manera Cada ser humano Que entró a este mundo O sigue entrando A este mundo Viene en bancarrota Espiritual Y moral Y por tanto Está incapacitado Para pagar la deuda De cualquier otro Y mucho más De toda la Humanidad Algo más Cuando Adán Pecó Y violó La ley de Dios Si alguien Iba a pagar La deuda Tendría que ser Alguien Que pudiera Cumplir La ley de Dios A cabalidad Y nadie Lo había podido Hacer De manera que Cuando Cristo Está ahí En la cruz Cristo está ahí Por una razón Él hasta ese momento Ha cumplido La ley Hasta ese momento No había pecado Hasta ese momento Había calificado Para hacer Lo que Él terminó Haciendo Y él está pagando La deuda Que el hombre Había contraído Con Dios Satanás Estaba tan Consciente De la necesidad Del pago De la deuda Que él Entendía Perfectamente Que si en algún Momento Él podía hacer Tropezar A Jesús Y hacerle Cometer El pecado Más pequeño Posible Como convertir Las piedras En pan Para una necesidad Legítima Eso hubiese sido Suficiente Para descalificarlo Para ir a la cruz De manera Que él sabía Y tenía en mente Desde un principio Hacia donde tenía Que apuntar Sus cañones Y hasta este momento Las fuerzas De las tinieblas Estaban apostando Si pudiéramos decir A que en algún momento Él se quebrantaría Se quebraría Y en ese momento Quedaría descalificado Ellas no han terminado En su intento De conseguir eso Porque él está con vida Tenía que ocurrir Antes De morir Lo interesante Es que todo esto Está ocurriendo En el día De la Pascua El día De la Pascua Judía El día En que el pueblo Estaba conmemorando La décima Plaga Que vino Sobre la nación De Egipto Que terminó Entonces Convenciendo A Faraón De que dejara Salir al pueblo De la esclavitud Al pecado La plaga Que Dios Anunció A Moisés La plaga A través de la cual O en medio De la cual Dios salvaría A su pueblo Con la necesidad De sacrificar Un cordero De un año De edad Sin defecto Sin mancha Tomar su sangre Ponerla sobre los Dinteles de las puertas Y que cuando El ángel De la muerte Viniera Trayendo la plaga Sobre la nación Al ver Esa casa Marcada Por la sangre Del cordero Sin mancha Esa casa Sería evitada Sería pasada Por alto De ahí el nombre Passover En inglés Y entonces El pueblo Así sería Sal Bueno es interesante Que eso está pasando La muerte de Cristo El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Está muriendo Justamente En un día De Pascua ¿Tú recuerdas Cuál fue La plaga Anterior A la décima Plaga La plaga Que precedió La muerte De los unigénitos En Egipto De los unigénitos De las familias Y aún De sus animales Fue una plaga De densas Tinieblas Una tiniebla Que el texto Describe Tan densa Que se pudiera Prácticamente Palpar Una tiniebla Tan densa Que el texto Dice que la gente No se podía ver Por tres días Esta es por tres horas Aquella era por tres días Y luego De esa Densa tiniebla La muerte La muerte De los primogénitos Luego de esta Tiniebla De tres horas De doce A tres De la tarde La muerte Del unigénito El cumplimiento Final De la muerte De los corderos Que por tantos Años Fueron sacrificados Y que apuntaban Justamente A este momento A este momento A este momento Crucial A este momento Culmen De la historia De la redención Este es el pico De la historia De la redención Literalmente Hablando Y esa oscuridad No fue simplemente Un símbolo Del juicio Esa oscuridad Que Cristo Experimenta Junto con la población Es una Explicación De cual es La realidad Que le espera Aquel Que muere Sin Cristo Es una Oscuridad Donde Al final De la oscuridad Cristo Termina Diciendo Eloí Eloí Lema Sabatani Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Esto es real Lo que está Ocurriendo aquí No es simplemente Algo que el Padre Quiere ilustrar Es algo que Cristo Experimenta En carne Y sangre En su interior En lo más profundo De su ser El abandono Del Padre De su persona Jesús Está experimentando Lo que han de Experimentar Aquellos que Han de morir Sin Cristo Y es la ausencia De la gracia De Dios En el infierno O en la condenación Dios es Omnisciente De tal manera Que Dios llena Cada pulgada Del universo Y por tanto Su omnisciencia Llena el infierno También Pero lo que el infierno No va a ver Es absolutamente Una pizca De su gracia Cualquier acto De bondad En favor De alguien Pudiera ser Una limosna Un vaso De agua Extendido Cualquier acto De bondad Hacia alguien Es una reflexión Por pobre que sea Es una reflexión De la bondad De Dios En la imagen Que el hombre En la imagen De Dios Que el hombre Porta Pero en aquel Lugar de condenación No habrá Bondad De ninguna Magnitud Ni de ningún Tipo Y es esa experiencia Real Genuina Efectiva Que hace que Cristo Cristo mismo Dios encarnado Grita a su padre Y diga Dios mío Dios mío Porque me has Abandonado Es una experiencia Extraordinaria En términos Reales Cristo Experimenta El abandono De su padre En la cruz Desde la perspectiva Del padre Él estuvo siempre Pendiente De su hijo Desde la perspectiva Del hijo Él está Sufriendo Internamente La agonía De no contar Con Dios A su alrededor Si hay alguien Aquí que no Conoce a Cristo Tú no estás Sufriendo Todavía la agonía De no contar Con Dios A tu alrededor Porque Dios Está a tu alrededor De múltiples Maneras Aún en los Pequeños actos De bondad Ese no Será el caso Al final De la historia Redentora Quizás Para darte Una idea De como Dios Experimenta De una manera Distinto El abandono Que su hijo Experimenta De esa otra Manera Porque Dios Nunca perdió El control De lo que Estaba pasando En la cruz Y nunca le quitó Los ojos A su hijo Pero si tú Piensas en un padre Una madre Que tienen un niño De dos años De edad Y tiene que ir A la sala De cirugía Y en un momento Dado Lo vienen a buscar Y él le entrega A él y ella Le entregan Al cirujano Al anestesiólogo Su hijo De dos años De edad Que quizás Está tan amedrentado Y mira con pavor Como sus padres Se alejan Y él va entrando Con una persona Que lucen extraña Con un gorro Una mascarilla Con un traje Extraño Para él Quizás El hijo Se está sintiendo Abandonado Por sus padres Mientras sus padres Permanecen en la habitación Esperando por su hijo En su mente En su corazón En su alma Todo el tiempo Pendiente De que le estaría Pasando a su hijo Con la salvedad Que como en este caso Es Dios Dios si puede estar Pendiente De una manera Real Acerca de que está Pasando en la cruz Pero su hijo Está experimentando La soledad De su padre Y su abandono El padre pudo Haberle Respondido A su hijo Y decir Estás ahí Hijo Estás experimentando Mi abandono Porque en la función Que tú Voluntariamente Decidiste jugar Y en el juicio Que yo estoy haciendo Caer sobre ti En este momento Porque como tú Que no conocías pecado Has sido hecho pecado Ahora que el juicio Cae sobre ti Lo experimentarás Como realmente es La oscuridad Es simbólica De ese juicio El abandono Que siente Es real Porque eso Es como el juicio Se sentiría Me imagino Un grito Desgarrador En la cruz No me imagino El Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado De la mejor forma Que yo pueda Dramatizarlo? Yo creo Que me quedaría Muy corto Lo que realmente es Ningún actor Pudiera duplicarlo Porque no está Experimentando En carne propia Una realidad Sino que le está Actuando una cosa Que él se puede Imaginar en su mente Fue una realidad Pero lo único Que puede hacer Es actuarlo Cristo le está Experimentando En ningún otro Momento Cristo Se desespera Ni cuando lo azotaron Ni cuando lo clavaron Alguien preguntaba En el servicio anterior Y en Getsemaní Yo no veo a Jesús Desesperado en Getsemaní En Getsemaní El padre estaba Con él Los ángeles Vinieron Y le ministraron De manera especial En Getsemaní Él anticipaba Lo que venía Y sufría Como algunos de nosotros Podemos testificar Que hemos sufrido Pero Dios Ha estado Con nosotros Y desesperados No estamos Este es otro momento Único Exclusivo En toda su vida Aquí no hay un ángel Ministrándole Aquí no hay un padre Haciéndole sentir Su presencia Al contrario Aquí hay un juicio Aquí hay oscuridad Y aquí hay un padre Que le está ayudando A pasar por una experiencia Que es difícil Pero que tiene que pasar Donde él siente Un verdadero abandono De parte de él Porque eso es lo que Experimentaría cualquier persona Que muere sin Cristo El dolor más intenso No fue experimentado Por Cristo Cuando fue clavado Él no grita En ese momento O cuando fue Lacerado Sino cuando llegó A la oscuridad Al final de la misma Por tres horas Quizás Él pudo retener En su interior Lo que al final No pudo retener El grito desgarrador De Dios mío Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? En la peor hora En la hora del dolor Hijo Porque en la peor hora De aquellos que entran En la condenación eterna Eso es exactamente Lo que ellos estarían Experimentando Excepto Que no sería Por tres horas Sino por la eternidad Si no estás En Cristo ¿Estás tú listo Para enfrentar Esa oscuridad Ese abandono Ese juicio Eternamente Sin posibilidad Alguna De salir De aquel De aquel lugar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Mi Dios Mi Dios Había gente allí Había gente allí Que estaba escuchando Algunos de los que estaban allí Al oírlo decían Mirad A Elías llama Entonces uno corrió Y empapó Una esponja en vinagre Y poniéndola en una caña Le dio a beber Diciendo Dejad Veamos si Elías Viene a bajarle Y Jesús Dando un fuerte grito Expiró Todavía la burla No ha terminado Mira Llama a Elías Confundieron En el oí El oí Con Elías De alguna manera Pero no se No bastó Con esto Sino que luego Agregan Pero déjalo A ver si Elías Viene y le ayuda Si verdaderamente Este es el hijo de Dios Pues Dios Enviará un ángel O un mensajero Y como él está Llamando a Elías Veamos a ver Si Elías Viene a rescatarlo En la historia En la tradición Judía Se entendía Que Elías Todavía el día de hoy Entienden de esa manera Elías va a regresar Y va a regresar En un momento de angustia Pues este es el mejor momento Para Elías regresar En la angustia De su hijo Si él verdaderamente Es su hijo Y Elías entonces Que regrese Y venga Y lo ayude Y le ofrecen Una esponja Con vinagre No tenemos Completamente claro El significado De eso Pero ciertamente El vinagre Puede simbolizar Lo agrio Lo amargo Lo doloroso Que esta experiencia Está haciendo Para Jesús El salmista Había profetizado Sobre esto En el salmo 69 21 Cuando habla De que cuando tuve sed Me dieron vinagre Por agua Cuando mi lengua Se pegaba al paladar Lo que me dieron Fue vinagre A tomar Buen símbolo Para lo que esta pasando Y después de la burla Entonces dice El texto de Marcos Que Jesús Dio un gran grito Y expiró Marco no nos dice Que grito Juan nos dice Que grito Escucha lo que Juan dice En su evangelio Entonces Jesús Cuando hubo tomado El vinagre Dijo Consumado Es Inclinando la cabeza Entregó el espíritu Hay dos cosas Ahí que yo quiero Hacer notar La primera Es que Cristo dijo Consumado es De eso vamos a hablar En un momento Pero la otra notación Es que Cristo Entrega Su espíritu Ya el había revelado Nadie Me quita la vida Nadie me da la vida Por tanto Nadie me quita la vida Yo la pongo Nadie me quita El espíritu Yo lo entrego Yo soy Dios El dador de vida En segundo lugar En segundo lugar Juan dice Que cuando él Cuando Marcos Dice que Dio un grito Lo que él gritó Fue Consumado Es Tetelestai En el original El trabajo El trabajo de redención Había sido completado El cumplimiento De la ley Había sido llevado a cabo De aquí en adelante Nadie puede Mejorar La obra de redención De Cristo Nadie puede Completarla Nadie puede Quitarla Nadie puede Reemplazarla Añadirla Está completa It is finished Ha sido terminada En su totalidad Tetelestai Consumado Es Pensar Que mis obras Buenas Que no son tan buenas Pueden contribuir A la perfecta Obra De redención Llevada a cabo Por Cristo Durante su vida Muerte y resurrección Es no solamente Una herejía Es una blasfemia Pensar Que mis obras Puedan contribuir A mi propia Salvación Puedan Superar La obra De Cristo En la cruz Y lamentablemente Con el respeto Que la iglesia De Roma Merezca Roma Entiende Que mis obras Contribuyen A mi salvación Y no solamente Contribuyen A mi salvación Si vivo Una vida Tan meritoria Como han vivido Aquellos llamados Santos Por ellos Mis obras Incluso Pueden sobrepasar La que yo necesito Para entrar al reino De los cielos Y esas que Sobrepasan La iglesia La guarda En algo que ellos Llaman El tesoro De los méritos Y cuando alguien Entra al purgatorio La manera Como sale Del purgatorio Es transfiriendo Las obras Meritorias De santos Pasados Que a ellos Les sobraron Transfiriéndosela Entonces A la persona Que está En el purgatorio Pudierlo sacar De allí Y a la vez Roma No entiende Roma No afirma No enseña Que es la obra Completa Meritoria Del Señor Jesucristo Que es transferida A mi cuenta Si así Podríamos decirla Para mi salvación Negar una Y afirmar la otra Es violar La santidad Del sacrificio De Cristo Cristo vino Y cumplió La ley A cabalidad Mi salvación Mi entrada A la presencia De Dios Requiere La vida De Cristo La muerte De Cristo Y la resurrección De Cristo Su muerte Sin su vida No me entra Al reino De los cielos Yo necesito La vida De Cristo Cumpliendo La ley A cabalidad Que nadie Había podido Cumplir Y al cumplir La ley Acumuló Méritos Y los méritos Acumulados Dios puede Imputármelos Pasármelo Para que Cristo Me declare justo Porque lo que la cruz Hace es que me Perdona De mis pecados Me perdona La condena Que moraba Sobre mí Pero si eso Es lo único Que pasa A partir del momento En que yo quedo Perdonado Si yo no tengo Los méritos De la vida De Cristo Y el cumplimiento De la ley Dios tendría Que decirme Que de ahí En adelante Comienza a vivir Conforme a la ley Perfectamente Cuando la compras Puedes entrar Pero yo no puedo Hacer eso Yo necesito Su vida Completa La ley La ley Ha quedado Cumplida Y abolida Número 2 Número 3 No necesitas Ahora tratar De cumplir La ley Porque no vas A poder hacerla Ya yo la cumplí Y quedó Abolida Número 4 Mi misión En la tierra Terminó Mi sufrimiento Número 5 Terminó He concluido Padre La obra que me diste La he terminado Ahí está Cristo En ese momento Ocurre algo Que cuando tú lo lees Parece lógico Cuando tú lo lees A la luz De los evangelios A la luz De el Pentateuco A la luz Del libro de Hebreos Pero claro Eso tenía que pasar En el momento Ellos no podían Comprender Por qué estaba pasando Lo que pasó En el momento En que Cristo Muere Pero Marco Nos dice Que el velo Del templo Se rasgó En dos De arriba A abajo Y que viendo El centurión Que estaba Frente a él La manera En que expiró No pase por alto Eso Viendo el centurión La manera En que expiró Dijo En verdad Este hombre Era Hijo De Dios Cuando Dios Dios dio Instrucciones A Moisés Para construir El tabernáculo Una de las cosas Que Dios hizo Fue darle Instrucciones Para que dentro Del tabernáculo Hubieran dos Espacios Tres Bueno Los atrios Afuera Luego Luego el lugar Santo Separado De los atrios Luego el lugar Santísimo El lugar Santo El lugar Santísimo Estaba separado Por un velo Por una cortina Gruesa Detrás Detrás del velo Estaba El arca Del pacto Sobre el arca Del pacto Una nube Que representaba La gloria Y la presencia De Dios Al lugar Santo Entraba El sacerdote Todos los días A efectuar Los sacrificios De cada día Y las ofrendas Al lugar Santísimo Entraba El sumo Sacerdote Una vez Al año Solamente Porque Ahí detrás Moraba La presencia De Dios Y todos los sacrificios Que se habían efectuado Anteriormente Apuntaban A este momento Cuando viniera El Cordero De Dios Que verdaderamente Quita El pecado Del mundo Cuando el viniera Ya no habría Más sentido Para los sacrificios En una ocasión Hace No sé Un tiempo Atrás No hace mucho Pero hace un tiempo Atrás Creo que Dios Me dio una ilustración Para explicar Y para aquellos Que no estuvieron Quizá lo puedan entender Para explicar De qué manera Funcionaron Los sacrificios Hasta que Cristo Viniera Y yo mencionaba En esa ocasión Que a veces Tú contraes Una deuda Con el banco Y luego No puedes pagar La deuda Tú vienes siendo Un cliente fiel Ha estado pagando A tiempo Luego tú vas al banco Y explica Que quizá Tú has perdido El trabajo O cualquier cosa Y negocias Con el banco De que tú Puedas pagar Para que puedas Pagar los intereses Sin pagar Nada del capital Por un tiempo Hasta que tú Puedas recuperarte Y resumir Tus compromisos Y el banco Accede Y quizá por un año Año y medio Tú haces eso Pero al final Pero al final De ese año Año y medio Tu deuda Ha quedado Intacta Tú quedas Exactamente Con el tamaño De la deuda Del mismo monto En que tú Cuando tú comenzaste Cuando hiciste el acuerdo Pero el banco No te persiguió Y de esa misma manera Dios En su gracia Y misericordia Estableció Un sistema De sacrificio Que podía Temporalmente Cubrir los pecados De aquellos Que se acercaban A él Vía El judaísmo Que él instauró Pero al final La deuda Que Adán Y Eva Habían contraído Con Dios Estaba exactamente Del mismo tamaño Y esa es la deuda Que Cristo Viene A pagar Una deuda Que comenzó El día que Adán Violó La ley de Dios Le dio la espalda A Dios Hasta ese momento Nadie en Israel Podía acercarse A Dios A pedirle perdón Directamente Necesitabas Un intermediario Necesitabas Un sacerdote Necesitaba Ahí donde el sacerdote Con un cordero Con algún animal Hiciera un cordero Entonces Él lo iba a recibir Tú le ibas a confesar Tu pecado Él iba a poner Sus manos Sobre el cordero Simbólicamente Transferiendo Los pecados Al cordero Y ahora el cordero Iba Tenía que morir Porque le hemos Transferido Los pecados Del pecador A él Y lo vamos a ofrecer En sacrificio Eso necesitaba Un intermediario Cuando Cristo Muere El cordero De Dios Finalmente Había pagado La deuda Ya no había Necesidad De mantener El velo Porque el velo Significaba La separación Que ocurrió En el momento En que Adán Peca Y se distancia De Dios Y esa distancia Entre Dios Y el hombre Estaba representada Por un velo Divisivo Entre el lugar Santísimo Y el lugar Santo Pero ahora Que Cristo Ha pagado La deuda Ahora que Cristo Ha podido Ponerle la mano A Dios Y ponerle la mano Al hombre Y venir a hacer El puente Que viene a estar En ese abismo Entre Dios Y el hombre Ahora el velo No tenía necesidad De permanecer Y Dios mismo Lo rasga En dos Robert Gunther En su comentario Quizá de una manera Poética Pero él lo refiere Como si eso Fue como pasara Pero por lo menos El simbolismo Lo puede ver Dice que lo que Rasgó el velo En dos Es la expiración De Cristo Que cuando Cristo Exhala Su exhalación Rasgó el velo En dos Dejando abierto El acceso Al Padre Por completo Libremente No más sacerdotes No necesito Un confesionario Para confesar Mis pecados Dios me recibe Directamente Libremente Y me invita Incluso A que venga De esa manera Dios sobrenaturalmente Había abierto El acceso Y rompió El velo En dos Dios no solamente Nos dijo eso Dios nos dejó La evidencia Ocular De eso Rasgando el velo Y dejando El arca de pacto Expuesto Esa es nuestra Subinvitación Para nosotros Y yo decía Que habían dos cosas Que quería señalar Del texto De Juan Uno El velo rasgado Y lo otro Que aparece Descrito Es justamente En el evangelio De Marcos Perdón Es justamente Lo que aparece En el versículo 39 Viendo el centurión Que estaba Frente a él La manera En que expiró Dijo En verdad Este hombre Era hijo De Dios El centurión Vio algo Que el resto No pudo ver De alguna manera Algunos especulan Yo especulo igual Con toda probabilidad Él nació de nuevo Porque tú no puedes Declarar En medio de una Crucifixión Tan horrenda En medio de alguien Que no ha podido Defenderse a sí mismo Tú no puedes ver La cruz Y concluir Ciertamente Este es el hijo De Dios Si Dios No te abre los ojos Y te ilumina Y te enseña Y muestra cosas Que tú de otra manera No hubieses podido ver El centurión Ahora Ha visto a Jesús Como inocente Como hijo De Dios Dios lo había Declarado Su hijo Este es Mi hijo Amado En quien tengo Complacencia En el sermón Del monte Perdón El monte de la transfiguración En el Jordán El día de su bautismo Los demonios En Marco 3 11 Habían declarado A Cristo Como hijo De Dios Pero en el evangelio De Marcos Estoy hablando Del evangelio De Marcos Solamente ahora En el evangelio De Marcos Nadie Había declarado A Cristo Como hijo De Dios Fuera de Dios Y los demonios Ningún ser humano En el evangelio De Marcos Había hecho Una cosa Semejante Hasta que llegas Al centurión Y el centurión Lo ve Realmente Por lo que era Pero llama la atención Como el centurión Como Marco Narra Lo que convence Al centurión Cuál es la manera De la expresión De fe Si él estaba Expresándola Del centurión En ese momento Escúchala otra vez Viendo el centurión Que estaba Frente a la manera En que expiró Dijo en verdad Este hombre Era hijo de Dios La manera Como Cristo Muere Es lo que Convence Al centurión De que Cristo Era lo que Él dijo que era Como murió Herido Dolido Abandonado Flagelado Burlado En silencio Y perdonando Aquellos Que le hirieron La manera Como nosotros Vivimos Es tan importante Como la manera Como nosotros Morimos La historia De la iglesia Está ahí Para testificar De una cantidad Enorme De personas Que fueron Atraídas Hacia la persona De Jesús Hacia la fe Después De ver La manera Como muchos De los hijos De Dios Murieron Y de manera Especial Como los Mártires Murieron Y aquí Hay una evidencia Clara De parte Del centurión Que al ver La manera Como Cristo Murió Él se convenció De que este Era El hijo De Dios Yo decía Yo decía En un sermón Reciente Una reflexión De un miércoles El último miércoles Que celebramos Comunión Que Dios Nos dio En Jesús Un regalo Y que los regalos Se envuelven Y que Dios Envolvió Su regalo Y lo envolvió En humanidad Y nos entregó A su hijo Envuelto En su humanidad Pero que Dios Abrió Le quitó El papel De regalo A su Regalo Valga la Redundancia En la cruz Y cuando Dios Quita el papel Por así decirlo En la cruz A su hijo Como regalo Para mostrarlo El centurión Lo ve y dice Verdaderamente Este era El hijo De Dios Y con eso Lo declaró Inocente Esta fue La última persona Que declara A Jesús Inocente Pilato Lo había declarado Inocente Tres veces Él les dijo Por tercera vez ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho Este? No he hallado En él Ningún delito Digno de muerte Por tanto Le castigaré Y le soltaré Lucas 23 22 Tres veces Herodes No le había Encontrado delito Uno de los dos Ladrones En la cruz Había también Declarado su inocencia Escucha En Lucas 23 41 Y nosotros Uno de los dos Ladrones Hablándole al otro A la verdad Justamente Recibimos el castigo Porque recibimos Lo que merecemos Por nuestros hechos Pero este Nada malo Ha hecho Pilatos Herodes El ladrón El ladrón El ladrón en la cruz Ahora el centurión Verdaderamente Este era El hijo De Dios Prácticamente Estas palabras Del centurión Cierran La vida De Cristo Cierran el evangelio De Marcos Y menciono eso Porque El evangelio De Marcos Está colocado Como entre dos Portalibros Ambos Declarando Jesús es El hijo de Dios Marcos 1 1 dice Este es el principio Del evangelio De Jesucristo Coma Hijo de Dios Así comienza Y ahora está Prácticamente Cerrando Con el centurión Diciendo Verdaderamente Este era Hijo De Dios La evidencia Quedó expuesta Ante los hombres De que Cristo Ciertamente Era lo que Él dijo Haber Sido Y aquel día Con el velo Rasgado Nosotros Viendo Hacia atrás Ahora Podemos Ver Lo que Job Tanto Deseó Job En su lucha Por hablar Con Dios De presentar Su caso A Dios Exclama En un momento Dado Si hubiera Alguien Un intermediario Que pudiera Mediar Alguien Que pudiera Mediar Entre Dios Y yo Alguien Que pudiera Ponerle La mano A Dios Y pudiera Ponerle La mano Al hombre Y ahora Resulta Que ese Alguien Vino Apareció Fue a la cruz Y le ha puesto La mano A Dios Ha satisfecho Su justicia Y le ha puesto La mano Al hombre Y lo ha perdonado De su pecado En la cruz Ese día Día de la Pascua Al final De tres horas De oscuridad Marcos Continúa Había también Unas mujeres Mirando De lejos Entre la que Estaba María Magdalena María La madre De Jacobo El menor Y de José Y Salomé Las cuales Cuando Jesús Estaba en Galilea Le seguían Y le servían Y había muchas Otras Que habían subido Con él A Jerusalén Los discípulos No están aquí Probablemente Estaban escondidos Por temor Y yo me imagino Estas mujeres Que están viendo Desde lejos Yo me las imagino Consternadas Ansiosas Preocupadas Dolidas Su espíritu Aplastado Y me las imagino Confusas Al maestro Al que paró Los vientos Al que levantó A Lázaro De entre los muertos Es o no es El Hijo De Dios Pero ciertamente Ellas Le amaban Independientemente Del veredicto Final Al que ellas Hubiesen llegado Ellas Le amaban Y estaban Observando A lo lejos Y el texto Dice que Junto con ellas Habían Muchas Otras Mujeres Estaba María Magdalena A quien Jesús Le había sacado Siete demonios Probablemente Con alto grado De agradecimiento Estaba Salomé Que Mateo Identifica como La madre De Jacobo Y de Juan Los dos discípulos De manera que Ella quizá También tenía Un grado Alto de Agradecimiento Y estaba Una María Madre de Jacobo El menor Y de José Esos dos nombres No sabemos Nada de ellos Pero probablemente La comunidad Primitiva Los conoció Y por eso Son mencionados Por Marcos Pero llama La atención De que Se dice Que había Mucho Muchas Más Mujeres Y los Hombres Y los Disciplos Mujeres Que me Escuchen Mujeres Que han Cultivado Muchas veces Una espiritualidad Y un caminar Con Dios Mujeres Cuyo Testimonio Muchas veces Han traído A sus esposos A los Caminos Del Señor Mujeres Que muchas Veces Han dejado Un testimonio Que ha impactado A los hijos Que no han sido Impactado Por el testimonio De los esposos Mujeres Continúen Cultivando Su Caminar Con el Señor Su labor No es En vano Su labor Es meritoria Su labor Su testimonio Tiene Un peso Que Dios Quiere usar Aquí Están Estas Mujeres Donde no Están Los sombras Viendo Desde lejos O por lo menos Los hombres Que más Conocemos Como sus Más cercanos Colaboradores Los discípulos No están Aquí Pero Jesús Murió Expiró Que va a pasar Con su cuerpo Ahora Donde lo van A colocar Muchos Estos Crucificados Eran Simplemente Abandonado Para que los Animales Del campo Se lo Comieran Lo van A dejar En la Cruz Pero hay Algo En el Texto De Marcos Que leímos Que nos Enseña Que ciertamente Dios Trabaja De una Manera Misteriosa Y Nos enseña Incluso Que muchas Veces Nosotros Estamos Juzgando A priori Y también Nos enseña Algo Que nos Da una Sorpresa Y es Exactamente Lo que tú Ves En el texto Que nos Queda Por Por cubrir Porque De repente Hay una Persona Que es Miembro Del Sanedrín Del Sanedrín Que ha Declarado A Jesús Blasfemo Del Sanedrín Que pedía La sangre De Jesús Y ciertamente Hay un miembro De ellos Que no Ha Estado De acuerdo Que hasta Ahora No se Ha Mencionado Que cuando Jesús Muere Viene A Pilato Y pide El cuerpo De Jesús Escuche Versículo 42 Ya Ya al Atardecer Como Era el día De la Preparación Es decir La víspera Del día De reposo Vino José De Arimatea Miembro Prominente Del concilio Que también Esperaba El reino De Dios Y llenándose De valor Entró Donde estaba Pilato Y le pidió El cuerpo De Jesús Esto es Vital El Sanedrín No estaba Completamente De acuerdo En que hicieran Esto con Jesús Número Uno Número Dos Hay una Persona Que está A punto De perder Su membresía En el Sanedrín Y ser Condenado Por el Sanedrín Porque ahora Se atreve A pedir El cuerpo De alguien Que ha sido Clavado En una Cruz Y maldito Es todo aquel Que muere En un madero Simplemente Tocar el cadáver De alguien Declaraba Un judío Inmundo Por los próximos Siete días José de Arimatea Va a tocar El cadáver Lo va a envolver En un lienzo José de Arimatea Es judío Es miembro Del concilio Se va a identificar Con una acción Completamente opuesta A la que el concilio Un veredicto Opuesto Al que el concilio Ha dado Y el texto Dice Que llenándose De valor Él fue Y pidió El cuerpo De Pilato En otras palabras Él también Tenía temor Pero se llenó De valor Algunos Para participar En la marcha Temieron Me lo expresaron José de Arimatea Hubiese pensado Miedo Para participar En una marcha Yo fui Y pedí El cuerpo De Jesús Muerto Siendo miembro Del Sanedrín Y aún más Apareció Otro discípulo Aquel Nicodemo Que vino A Jesús De noche Temiendo El que dirán De los judíos Aquel Nicodemo Con quien Cristo Había tenido Una conversación Acerca de que Tenía que nacer De nuevo Es posible Que haya nacido De nuevo Lo más probable Es especulativo Pero es lo más probable Porque identificarse Con Cristo Después que murió En el momento De la cruz Necesitaba Algo más Que probabilidades Y el texto De Juan En Juan 19 Dice que Nicodemo vino Y fue y compró 100 libras De aromas De especies aromáticas Se la trajo A José de Arimatea Y con esos Envolvieron El cuerpo de Jesús Para darle Sepultura Jesús tuvo Una muerte Horrible Pero tuvo Una sepultura Honrosa José de Arimatea Se tomó El riesgo Escucha lo que dice El texto Final de Marcos 15 Cuando Arimatea Va y le pide El cuerpo A Pilato Que él se sorprendió De que ya hubiera muerto Y llamando Al centurión Le preguntó Si ya estaba muerto Tan severo Fue la flagelación De Jesús Que apenas duró Una tres horas Colgado Algunos crucificados Duraron dos Y tres días Por eso es que Pilato Estaba sorprendido Se murió Ya expiró Ya pasó A la otra vida Y comprobando Esto por medio Del centurión Ve Es cierto Le concedió El cuerpo A José Quien compró Un lienzo De lino Y bajándole De la cruz Le envolvió En el lienzo De lino Y le puso En un sepulcro Que había sido Excavado en la roca E hizo rodar Una piedra A la entrada Del sepulcro María Magdalena Y María La madre de José Miraban Escucha Estas mujeres Todavía están Interesadas Miraban Para saber Donde le ponían Es el cadáver De mi raboní Yo quiero honrarlo Todavía Y el domingo Al amanecer María Magdalena Va corriendo La tumba Con otras Marías A honrar El cuerpo Del Señor Porque habían Permanecido A distancia Observando Donde Le iban A colocar Una vez más Mujeres Que caminan Con Dios Ese es un buen Ejemplo De lo que Implica Verdaderamente Tener una relación Con él Y que puede Servir de testimonio A muchas Y a muchos Pero al terminar El relato Yo tengo que Preguntar ¿Dónde tú estás Con relación Al velo? El apóstol Pablo le escribe A los corintos Y le dice Que para los judíos Que no han recibido A Dios El velo todavía Permanece Con ellos Hasta el día De hoy No está En el templo El templo fue destruido En el año 70 Está en su mente Pero hay un velo Hay algo Que no pueden ver Hay algo Que ellos mismos No pueden rasgar Cristo Tiene que Dios mismo Tiene que rasgar Ese velo Para que ellos Puedan ver A Cristo Por lo que es Pero si bien Es cierto Que tú no lo puedes Rasgar Para ver No es menos cierto Que tú puedes Clamar Y pedirle a Dios Que rasgue ese velo De tal forma Que tú puedas También clamar Y decir verdaderamente Este hombre Era el hijo De Dios Que tú puedas Verlo Como el redentor De tu vida Como el camino La verdad Y la vida Como el único La única puerta De acceso Al padre Como la única persona Que verdaderamente Puede salvar Como cantábamos Tempranamente Mi Dios Puede salvar Pero aún más Mi Dios Es el único Que puede salvar Dios no solamente Puede mover montes Dios puede levantar Muertos Cuando Dios Dice el día Que peques Morirás Y Adán Peca Y muere Espiritualmente Esa es la razón Por la que el apóstol Pablo nos llama En Efesios 2 1 Que estamos muertos En delitos Y pecados Ese es el Dios Que puede levantar Los muertos Hoy Es el Dios Que puede dar Vida Eterna No solamente Mover Los montes ¿Dónde estás? ¿Estás del lado De la oscuridad Y no lo sabes? ¿Estás del lado De la luz? ¿Estás convencido Que Cristo Pasó por una experiencia Por la cual Tú no tendrás Que pasar O tiene dudas O quizás Está convencido Yo no estoy ahí En cuyo caso Estaría De aquel lado Del velo Y del lado De la oscuridad La pregunta Final sería Estoy listo Para enfrentar Esa oscuridad Ese juicio No temporalmente Sino eternamente Y si no lo estás Tú puedes Donde estás Decirle Señor Tú Tú tienes misericordia Ten misericordia De mí Tú rasgaste El velo Del templo Rasga Mi velo Del corazón Tú te manifestaste A un Pablo A un centurión Manifiestate A mi vida Tú perdonaste A otros Perdóname A mí Tú derramaste Sangre Por el perdón De pecados Yo te confieso Y me arrepiento De mis pecados Y entiendo Que tu sangre Puede lavar Mis pecados Lava mis pecados Tú sacaste A un pueblo De Egipto Que estaba En la esclavitud Sácame A mí De mi esclavitud Tu palabra Dice Que yo estoy Muerto En delitos Y pecados Yo quiero Resucitar Espiritualmente Hablando Hoy Resucítame Tú Dile Señor Si tú haces Todo eso Yo te entrego Mi vida Porque ya no La puedo Seguir viviendo Con un nuevo Nacimiento Tengo que Vivir una nueva Vida Porque tengo Una nueva Mente Y tengo Un nuevo Corazón Y tú puedes Decirle esto Al Señor En tu mente Y en tu corazón No necesitas De mí Como intermediario Como sacerdote A veces lo hacemos Otras veces Dejamos que Cada cual Lo quiera Hacer Lo pueda Hacer Entre Dios Tú lo puedes Hacer ahora Y lo puedes Hacer mientras Cantamos Lo puedes Hacer esta noche Lo puedes Hacer mañana Pero cuando Lo hagas Que lo hagas Bajo la convicción Del Espíritu De Jesús La convicción Del pecado Y la convicción De que deseas Arrepentimiento Deseas pedir perdón Y confías Solamente Por gracia Y a través De la fe En Cristo Como tu Señor Esta es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas Y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos A su disposición Como también Las formas En la que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos Nuevamente A visitar Nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos En su palabra Fuimos llamados Fuimos llamados Para vivir En su palabra No nos reencontro No nos reencontro No nos reencontro Yo no tengo